Fíjate, el domingo, eso de la madrugada, o sea, de sábado para el domingo, eso de la madrugada, conciencialmente la casa estaba sola, no estábamos ahí, le metáforas ahí, y yo estaba en una actividad, y no estaba en la casa. Llegaron unos bandidos, unos delincuentes, ladrones, penetraron a nuestra casa, desmontando una puerta de hierro en la parte trasera de la terraza, y realmente, en poca palabra, no mudaron, o sea, nos llevaron todo lo que es vestimentas a la familia total, nos llevaron todo lo que son las prendas, no nos dejaron un zapato a ninguno de los que vivíamos en la casa, se llevaron también un dinero que tenía el hijo mío en la casa, también se llevaron una salma de fuego que teníamos, indiscutiblemente que fue un robo magnífico. Realmente quiero también aprovechar y agradecer a la policía local, cabezada por Eduardo Ten, ha hecho un trabajo muy importante, en el momento preciso, del domingo temprano, le notifiqué y llegué directamente al lugar del hecho, y desde ese momento, hasta el momento, se ha venido trabajando fuertemente, anoche se hizo una, una, no enfocada, digamos, a una gran cantidad de haitianos que viven en la zona de Caperuza, Caperuza 1 y Caperuza 2, los encuentros cerca por donde está el play de los ingenieros del CODIA. Tenemos una gran cantidad de haitianos, quiero hacer un llamado a las autoridades, porque realmente San Francisco de Macoría, estamos, estamos totalmente repletos de haitianos, y la gran mayoría de esos haitianos, realmente vienen de visita, según yo estoy investigando, por semana, a nuestro pueblo, entonces aprovechan, realmente, hacer los robos, y nos están cargando, cargando, todo lo que puedan robarse, se lo llevan a partir. ¿A cuándo hacían el robo, más o menos? Eh, no tengo un número preciso, pero realmente, eh, que te digo, vamos, todavía no hemos hecho un levantamiento real, pero hablamos de millones de pesos que nos llevaron, sumando todo lo que realmente uno entiende, cosas de valores que nos llevaron. ¿Cuándo? Podríamos hablar de dos millones de pesos, podríamos decir, eh, no con gran precisión, porque todavía no nos hemos aceptado con el hijo mío para determinar realmente la cantidad precisa y consistente del robo. ¡Gracias!